Las frecuentes balaceras en la vereda Santa Rita del corregimiento de San Antonio de Prado mantienen con temor y zozobra a sus habitantes. Pese a ser una vereda pequeña, las balas disparadas por los violentos ya obligaron a que varias familias abandonaran sus hogares. Las autoridades aseguran que están detrás del supuesto responsable de esta situación. No sé por qué será, pero de todas maneras la gente entra y nos reen busca de quién. No sé por qué, no sé, no sé sobre qué pelea, no sé, porque para que no tome eso no va a la pérdida, ¿cierto? Así, llenos de temor y sin saber el por qué de la situación, se encuentran la mayoría de los habitantes de Santa Rita, una vereda ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado. Hombres armados han ingresado al lugar varias veces a intimidar a sus habitantes, aprovechando la cantidad de caminos semirurales que llevan allí. Hubo una balacera horrible, más de 100 tiros o 120 tiros sonaron de fusil ametralladora y pasó la cosa así hasta la semana pasada, que volvió y ocurrió otra balacera, donde hubo una señora herida. Esta situación ya generó el desplazamiento de varias familias, algunas ni siquiera lograron llevarse sus pertenencias. En el sector hoy se observan casas abandonadas y algunas otras con impactos de bala. Las autoridades de Medellín reconocen la situación actual y aseguran tener identificado el hombre que estaría detrás de la situación en Santa Rita. Ahí lo que estamos tratando es de desarticular una de las bandas que hacen parte de un grupo que quiere el dominio territorial en el sector. Niños, adultos y personas de edad dedicadas al campo que viven en esta zona semirural del corregimiento de San Antonio de Prado, piden que la violencia no le gane a la paz, que por muchos años han disfrutado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!